Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de League of Legends. Esta vez tenemos un día de carry, venimos ahí está, con el gusanito, con... ¡Toma! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Pura del banquete! ¿Eh? ¿Qué dice? Se han generado súbditos. Que se me ha olvidado comprar, tío Bueno, no pasa nada Se me ha olvidado Eh, Kogmao Pues bueno, que os voy a decir de Kogmao No os he dicho ni como vamos en nada En nuestro equipo, Vladimir Top Graves Jungla, Veigar Mid Nosotros ADC y Annie Support En su equipo, Garen Top Echo Jungla, Zed Mid Miss Fortune ADC Y Leona Support Y me he elegido Kogmao Porque con el nuevo Kogmao 6.3 Vamos a hacerlo muy muy bien Ya lo digo yo Y una velocidad de ataque endiablada Cuando tengamos Un objeto Vamos a flipar La putada es que tenemos menos movilidad Que... Voy a subir Para joder un poquito Y nada Nosotros tenemos que farmear O sea, no tenemos que hacer más ¿Y qué deciros? Pues vamos a ir primero a por Guincho Cuando podamos activar un lado doble Que no gasta maná Recuerda lo Yo no recuerdo mal a Kogmao Bueno, la Q Ah, sí, gasta maná Bien Bien, esa primera sangre Lo único miedo que tengo es eso Como los pillo un buen stun Pegamos todo Vamos a... Vamos a... Ay, no lo he hecho A partir de aquí Toda el lado doble Podéis saber cómo pega este personaje Cuando tiene dos objetos Es increíble Bien, Veigar Es cuando tengo Es Ginso y Runan Cuando tengo esos dos Bueno, bueno, bueno Me hago una velocidad Cuando activa el lado doble Endemoniada, eh Y me da justo a mí Durante seis segundos Tenemos... Activada el lado doble 35 a 36 Ay, lo pierdo Me cago sin maná, eh Solo que esa base Igual que mi fortuna Poco tiene Con esto quitamos... Armadura Venga, mi novedad Lo he dicho Toda lo doble Ahora gana matado Porque me ha enganqueado Algo he cogmao Claro que sí Y si os digo la verdad Hace que no juego cogmao Como que... O más Voy a intentar aguantar un poquito Voy a intentar aguantar un poquito Lo ha ido porque no he tenido maná Nosotros nos vamos a quedar Y agarramos maná Lo malo Claro con la ulti Lo que pasa es que a vez que subo el rango Yo juego con pantalla Aquí nada Utilizamos el lado doble Nos vamos Bueno, nos han ganqueado Gatamos más dinerito Mira como supe ahí Al menos no he jugado Que deciros Pues nada más Que deciros Que me voy ¿Para qué? Para cogernos El... ¿Dónde está? Y... Esto Esto Y la bota Perfecto Gran... Paqueo Perfecto Ahora tenemos que esperar Mil A tener el Guinso Y de segundo Hacemos el Runal Con las botas Rapidez No la de Berserker La rapidez Porque la velocidad De momento ya no le va a dar esto Durante 6 segundos 150 de alcance 100 de velocidad De ataque total Y 25% de daño A los no súbditos Y un 2% Más 0,3 De mínimo de daño Todo lo veo Pasivamente nos da Velocidad de... Pasiva nos da Velocidad de ataque ¿Vale? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Sani! ¡Uff! ¡Halo que pega! Lo que pasa es que como no cuido mucho maná, pues ya sabéis dónde va el maná Después nos vamos a ir toda la... para ralentizar mucho más ¡Venga! ¡Cara, ya, ya! ¡V KampfFW! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Está claro que si me posiciono bien Y esto va en ley La partida la ganamos seguro Y que me posicione bien, ¿qué significa? Que... Que esté lejos, ya está Que no me coja Leona Que no me coja Que bien Bye Bye Tu equipo ha destruido una vez Joder, la Graves este es poco... Iba a decir, a ver si puedo vuelvo con 1300 y voy a 200 Iba a decir, a ver si... Me he caído sin maná, tío Pues ya lo he matado a Zed, macho He visto ya lo pega esto, ¿no? Venga Quince Y tenemos que hacer esto Otas Es que no juego a los locos si hago esto, ¿eh? Es que necesito la rapidez, por lo menos muerme más Esto Y... Me voy a esperar al siguiente error Venga Ahora pegamos Uno con veintidós Entonces activo lo doble Suda dos con cuarenta y cuatro A nivel diez Con un objeto Y espérate que luego que el green se nos da velocidad Todo el veloco este Loquísimo según lo he cojo Buah Yo que ni me ir Fijaos Madre mía Y si activo lo doble Cuando el green se está medio cargado Me ha pillado Zed Me voy a tirarme la Q también Ay Esto es Kogmao O sea, si te pillan te destrozan, está claro O sea, no tienes movilidad Un cono andante O mejor dicho Buah, le he reventado Ay, el escudo Ni con escudo ni nada Eh, que voy para allá Venga el Kogmao Daño infringido Ah, mira, contra menos vida más pega este Pues bueno, vega ¿Dónde estás tú? ¡Uuuh! ¡Vamos, vega! ¡Hala! ¡Vamos, vega! ¡Vamos por difficulty! ¡Se han visitado este vídeo! Bien, Ani. Esta Ani es buena, ¿eh? 2.000 necesito. 3.000 necesito. 2.000 necesito. Uuuh. Dios. Lo último. A ver, a ver, a ver Venga, pues sigamos Ahora, si cuando estamos así ¿Pegamos? No, 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 no Joder A mi que me cuentas Que son las graves Vale, nosotros con esto Y que dijo ir con Udi Bueno, Vladimir puede aguantar mientras pega Y nosotros ahora vamos a pegar el horror Ahora ya con nuestros dos objetos Pegamos el horror Con una buena distancia Hora de comer Sin descansar Mucha Venga, bien Joder, perdón Así no estoy hablando nada Pero ya os digo Hace como que mil Que no juego con Mao No 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 ¿Quién se ha llegado a la muerte, Vladimir? ¿Quién se ha llegado a la muerte? ¿Por qué vais arriba todos? A ver, si os quiseis emboscada, ¡hacerla! ¡Todos! ¡Ah, creo que si les estuvo macho! ¡Ah, muerdo un enemigo! ¡Asesinato doble! ¡Ah! 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 no estoy haciendo nada solo yo hay una vez que se me active es cuando tengo que activar la W y apretar todo 750 150 La mierda de la pasiva esa rara Cuesta mi fortuna si podemos pegarnos Joder, pero que eso de que me dicen Me da un coraje Vale, con 1000 nos vamos No me vale con 1000, si Nos vamos, todos coméis esto Sable Y más daño A mi que me puedo matar Bueno, vale, ya me puedo matar todos No esperáis, vais solo dos Si me vengas y sin mi, pues no 3,73 Tuve Fijaos lo que acabo de pegar, eh Y no vais a bien, chavales Oh, le digo ¡Ah, je maná, veo! ¡Ah, y alquipeo! No tengo para esto Así que en James Astero vamos Voy a haber tirado abajo al Rey Para notar Esperarme, esperarme Madre, la tiro el último en día de vida Vamos Madre mía Uy, me he podido ir a poner la hoja al Rey Con eso no estoy haciendo lo que debería hacer No, 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 no No, 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 no Vale, a ver si no vamos la base Esto Es que últimas palabras ya reventaría todo Vamos a hacer últimas palabras Porque daño, daño en sí no necesitamos Porque ya tenemos esa penetración No tenemos penetración Vale, tenemos el 6% de vida actual Que básicos Y si hacemos últimas palabras quitamos armadura Entonces daño en sí Madre Drake Gracias por ver Gracias por ver No mata a nadie, tío Así No mata a nadie Vámonos Vámonos, 36 minutitos Yo me voy O la ulti de leona Soy un papel, 1700 Cuatro básicos me mataba yo a mí mismo O la ulti de leona Me ha reventado la ulti No ves ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? ¿Qué has hecho a la 4a? ¿A 4? Eh... 9 plantas Se dice de madre Me hacía nada Vale ¿Qué quiere que te diga? Madre Vale, eso te ha tentado Ahora voy Kogmao Bueno, a ver, tengo que aprender a jugarle, ¿vale? Pero es así Pienso Runan, pegas mucho Ojalá el rey y otras palabras, además Así que nada Con este episodio Con este Kogmao Vamos a dar la gala de que el episodio Espero que te haya gustado Y como te dije, lo iba a traer Así que nos vemos en la próxima Adiós No